Saludos alumnos y alumnas de Iztapalapa, esta es la clase 8 del mes de octubre y vamos a ver algo bien, bien sencillo para terminar octubre, se llaman flams. Ya vimos el redoble, ya vimos un poquito de paradigma sencillo, vamos a ver el flam. El flam es una herramienta que se usa mucho en el rock, grupos como muse, como los Strokes, como los Foo Fighters, suelen usarlos bastante. Lo que vamos a hacer es crear, ya vimos lo que son los dieciséisavos, es la subdivisión de la dieciséisava parte de un compás de cuatro cuartos. En el caso de nosotros que solo hemos visto compás de cuatro cuartos. Entonces lo que vamos a hacer es parecido a un treinta y dosavo o a un sesenta y cuatroavo, depende de qué tan rápido lo hagan. Lo que vamos a hacer es que, no es exactamente al mismo tiempo, tiene que caer uno un poquitito antes del otro. Vamos a empezar haciendo la derecha un poquito, que caiga un poquitito antes que la izquierda. Va a sonar así. Y luego la cambiamos. Entonces vamos a poner la izquierda un poquitito antes. Sí, tiene que ser como nada. Apenas perceptible la diferencia. Y entonces luego lo que van a hacer va a ser cambiar primero la derecha, luego la izquierda. Lo más fácil es que la que cae después la tengan un poquito más arriba y avienten ambas vaquetas al mismo tiempo. Luego suben la que cae después más arriba y lanzan las dos de regreso. Eso sería todo por ahora. Déjenme saber por favor aquí en los comentarios si hay algo más específico que quieran ver. Recuerden que yo estoy dando clases en línea, estoy dando clases particulares. Esto realmente nada más es un apoyo para las personas que están llegando apenas al canal o a las clases. Les recuerdo que no necesitan batería para prender. Aquí yo lo hice con una silla en las primeras clases de este mes. Soy Federico Estruch, me da mucho gusto estar con ustedes. Y nos vemos la próxima. ¡Háganse las manos!